vamos a aprender a tejer unas variaciones del punto vainilla en dos agujas en este primero este tengo el en degradé este segundo es en rombos y acá el último es en zig zag en este vídeo vamos a aprender cómo hacer este punto degradé con vainilla este punto vainilla en degradé es reversible en esta muestra yo he puesto la cantidad de puntos múltiplos de 5 porque porque yo he ido cada 5 cada 5 puntos he ido variando la cantidad de lazadas y para eso necesitamos estas argollitas separadoras ya tengo los 25 puntos para hacer la muestra la primera hilera la voy a tejer al derecho igual que la segunda y este y la primera y la segunda hilera al derecho hacemos 5 puntos normales al derecho incluyendo el de borde 3 45 y ponemos una argollita luego vamos a hacer otros 5 puntos pero ya con dos lazadas así una dos lazadas y lo saca así van haciendo 5 puntos voy a hacerlo de la otra forma de tejer para que ustedes vean bien así 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 una lazada y dos lazadas y lo tejer van tres puntos hacemos así una dos lazadas van cuatro y terminamos con la última una y dos lazadas terminan con la quinta ponemos otra argollita de separación y ahora que nos toca ahora ya nos toca hacer tres lazadas en cada punto hace una hace una dos y tres lazadas bien y sacan el punto ya otra vez así una dos y tres lazadas voy a hacer así así este sería ya el tercer punto hacen una dos y tres lazadas ya van cuatro puntos y acá sería ya el quinto una dos tres lazadas sacan el punto y vuelven a poner otra argollita seguimos con cinco puntos con cuatro lazadas así una dos tres y cuatro sacan el punto y pasan al siguiente nuevamente cuatro lazadas una dos tres cuatro y así van haciendo cinco puntos ahora ya tengo los cinco puntos con cuatro lazadas volvemos a poner la argollita y ahora tenemos que hacer el estos últimos cinco puntos con cinco lazada con cinco lazada con cinco lazada con cinco lazada con cinco lazadas a ver hacemos así este primer punto este punto este primer punto también lo voy a tejer porque también tiene lazada entonces agarra tejen al derecho y van soltando las las este lazadas lo sueltan y van jalando luego pasan a la segunda que tejen acá agarran acá abajo y sueltan las lazadas ya van dos puntos tejen al derecho sueltan las lazadas pero siempre agarrando abajo para que los puntos tienen que quedar parejos ahora ya nos toca tejer el segundo grupo que toca acá pasando la argolla acá igual van haciendo el mismo sistema hacen al derecho el punto lo sostienen de abajo y lo levantan en este caso ya esta vainilla es más chica vuelven a tomar tejer el punto y van deshaciendo las vainillas ustedes van tejiendo así todos estos grupos hasta llegar a este que ya no tiene lazadas entonces tejen solamente el derecho normal ya terminé de tejer la cuarta hilera y miren como va formándose el degradé la quinta y la sexta hilera van tejiendo al derecho y mantengan las argollitas para poder hacer de nuevo el degradé ya terminé la quinta y sexta que hice al derecho y ahora me toca la séptima y entonces tenemos que hacer lo contrario comenzar con cinco lazadas una dos tres cuatro cinco sacan el punto volvemos a comenzar a ver una dos tres cuatro cinco y así van ustedes tejiendo hasta que terminen los cinco primeros puntos terminé los cinco primeros puntos con cinco lazadas paso la argollita y ahora voy a pasar a estos este grupo de cinco puntos pero solamente con cuatro lazadas una dos tres y cuatro pasamos el punto ya está bien bueno primero después uno dos tres cuatro y así van tejiendo hasta que terminen el grupo de cinco ahora ya terminé este grupo de cuatro lazadas pasamos la argollita y vamos a comenzar con este grupo con tres lazadas igual siempre el mismo sistema hacen una dos tres lo sacan y así van tejiendo todas las cinco puntos ahí ya terminé el grupo de tres lazadas pasamos la argollita y comenzamos solo con dos lazadas una dos ya y así terminan este grupo de cinco terminé este grupo con dos lazadas y estos últimos cinco puntos tejen ustedes al derecho normal acá la octava hilera como esta estas puntos no tienen lazada entonces ustedes lo sacan sin tejer el primero ¿no? tres cuatro cinco pasan la argollita y ahora ya comenzamos a tejer sacando lazada y así van terminando toda la hilera sacando las lazadas como hemos aprendido en esta parte terminado la octava hilera entonces a ustedes la novena y la décima hacen las dos hileras al derecho y luego vuelven a repetir a partir de la tercera hilera ahora yo quiero decirles que esta esta muestra es chiquita solamente tiene veinticinco puntos entonces yo he hecho los cambios de lazadas cada cinco pero que pasa si ustedes quieren hacer por ejemplo una colcha o algo que tenga cincuenta puntos yo lo que les recomiendo es dividir cualquier cantidad de puntos que tengan ustedes en cinco ¿por qué? porque si ustedes hacen más de cinco lazadas por punto ya no les queda muy bonito entonces lo máximo que tienen que hacer es de cero lazadas después de dos de tres de cuatro y de cinco o sea repito que ustedes si tienen cincuenta puntos lo dividan entre cinco entonces ustedes tienen que hacer los cambios cada diez puntos he tejido esta chalina con veinticinco puntos o sea que le he hecho exactamente igual con la misma muestra esta chalina me ha entrado doscientos gramos de lana porque es bien larga tiene un largo de un metro noventa la he hecho con aguja de ocho milímetros y la lana como ven ustedes es gruesita ahora yo en los extremos le he puesto estos flecos yo le he puesto en todos los en todas las las cadenitas o sea de los puntos le he puesto un fleco pero si ustedes quieren que no les quede tan tantos flecos lo dejan un punto ponen fleco dejan un punto y ponen fleco para cada lado tienen que cortar veinticinco flecos de cincuenta centímetros cada fleco ponemos los flecos ustedes necesitan un crochet agarran su fleco que en este caso son de cincuenta centímetros lo doblan por la mitad agarran exactamente por la mitad acá está entonces yo lo que les decía acá hay una cadena entonces ponen el crochet por esta cadena ves cogen el fleco lo sacan y lo vuelven a meter dentro de esta cadena que se ha formado ven y forman un nudito luego ustedes lo jalan y ya quedó perfectamente puesto el fleco ven por la mitad de esta cadena de esta cadena de este es que se ha formado en la cantidad de la cadena que se mantiene en la cantidad de la cadena en la cantidad de la cadena